Y cualquier medio de transporte parece ser útil a la hora de cometer una fechoría, por lo menos en Presidente Franco. Esta señora estaba frente al hospital, estaba sentada utilizando el teléfono celular, cuando de repente un joven pasa en bicicleta y ¡zas! se lleva el teléfono. La mujer ya no tiene tiempo siquiera de reaccionar y el joven que quedó captado en estas cámaras de seguridad rápidamente salió del lugar a bordo de la bicicleta llevándose el aparato celular de la señora. Es llamativo lo ocurrido porque es la primera vez, por lo menos en la zona que ven, que a bordo de una bicicleta cometen este tipo de atracos. Pero bueno, ya no hay que descuidarse de nadie en absoluto. ...de una vez no solucionan este tema porque nosotros... ... ... ...